Instituido en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas como Día de Respeto al Entorno Natural de todo el Planeta, la fecha 5 de junio se celebra como Día Mundial del Medio Ambiente. Y mientras las autoridades celebrarán el próximo domingo con abundantes discursos y promesas, ese día los niños de Tulum que se han agrupado en torno a la Organización Internacional de Plant for the Planet, o Planta para el Planeta, ya se alistan a reforestar 3 kilómetros de playa, desde la altura del Hotel Papaya Playa hasta la zona de Punta Piedra. El día de domingo para celebrar lo del medio ambiente, vamos a sembrar palmeras. Se pretende plantar aproximadamente 500 palmeras en lo que es la zona de playa, y bueno, se va a dividir lo que es la zona de playa y una parte va a ser para todo lo que es la avenida. Que nos hemos dado cuenta que las plantas de la avenida son muy bonitas, pero algunas ya se están secando. De las que sean importantes que se sequen, que se estén secando, pues esas sí las vamos a desplantar y plantar otras nuevas. Y es importante también que lleven a los niños, porque los niños son una parte fundamental para nuestro grupo, para que se vayan ejerciendo. Los que tenemos contemplado para ir a lo de la playa son más de 200 los niños que se unieron a esto. O sea, sí estamos ayudando un poco al planeta y pues también a Tulum, para que tengamos así más años de vida, y para que nuestros hijos y nuestras generaciones pues también tengan un poquito más. Esta será la tercera ocasión que los niños de Planta para el Planeta en Tulum trabajan en reforestación. La primera fue en la telesecundaria Erick Paolo Martínez, donde estudia la mayoría de los integrantes. La segunda, el pasado 18 de abril, durante la visita del niño fundador de la utopía de plantar en el mundo un billón de árboles, Félix Finkbeiner, que visitó Tulum y recibió la promesa de la presidenta municipal y su hija Diana Cabañas Mendoza, presidenta del DIF en el municipio, para estar al lado de su organización cada ocasión que fuera necesario. Aunque esa promesa ahora fue postergada por problemas de agenda, dicen los niños, que con eso recuerdan, no sin diplomacia, el por qué deben ser ellos quienes tengan que acometer las acciones. De lo que nos hemos estado dado cuenta en el grupo y es realmente la base, es que los que son los adultos no han hecho realmente nada, o sea, se lo han pasado hablando, y las acciones no las han hecho. Entonces lo que nosotros queremos es agarrar esas acciones, nosotros que podemos, y empezar a hacer cosas para que ayudara al medio ambiente. También es importante mencionar que hemos recibido apoyo de lo que es el municipio y lo que es sobre todo la dirección de ecología, nos ha apoyado mucho. Entonces, pues sí, están cordialmente invitados, de la edad que quieran, va a ser un evento muy divertido y pues sobre todo va a ser para beneficio de nosotros y de nuestras próximas generaciones. En Tulum, 20 integrantes formales de Plant for the Planet ya han reunido 200 niños para plantar 500 palmeras y esperan que en otros municipios su organización esté lista para sumar más acciones, pues su lema les recuerda lo importante que es dejar a un lado las palabras para ir tras las acciones. ¡Para hablar y empezar a plantar! ¡Adiós! ¡Adiós!